Todos queremos mucho a nuestros hijos, pero también es cierto que encontramos algún tipo de comportamiento que es el que más nos molesta. En el vídeo te explico qué hacer con eso. También, de regalo al final, te explico la técnica de las 5 gomas de pelo que vas a poder aplicar en aquellos momentos en los que ha sido inevitable el estallido emocional y en esos comportamientos has acabado teniendo una actitud quizás inapropiada. Aplícala para que volváis a ese equilibrio y esa armonía en el ámbito familiar. Antes de empezar con el vídeo te recuerdo que si te interesa este tipo de contenido y aún no lo has hecho, te puedes suscribir a mi canal de YouTube, activa las campanitas y las notificaciones y así sabrás cada vez que subo un vídeo nuevo. Hola, ¿qué tal estáis mis familias de prodigios? Espero que estéis espectacular. Si no me conoces, estarás pensando que esa palabreja que acabo de decir de prodigios no va más allá de ser los protagonistas, directores y guionistas de nuestras propias vidas. Tanto vosotros que me estáis escuchando, ahora que ya veo que vais entrando por aquí, hola Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo nuestros propios hijos o hijas tenemos la bonita posibilidad de ayudarles a ser precisamente esos prodigios de sus vidas? Si no me conoces, soy Raquel Cabello Jimeno, soy la autora de la saga Tú creas tu vida. Es este entrenamiento de desarrollo personal e inteligencia emocional para niños, niñas y jóvenes. Soy mentora de empoderamiento infantil-juvenil y precisamente ese es mi propósito. Por eso, a través de la saga, por ejemplo, de mi mentoría privada, de sesiones privadas, es la manera en la que yo me acerco a ellos y a ellas y a través de aquí de las redes sociales, comparto con vosotros y con vosotras contenido para que os ayude en vuestra labor de acompañamiento a esas almitas que tengáis en vuestro entorno. Hoy os ponía en el título de este directo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te molesta, lo que más te molesta de tu hijo o de tu hija? Y es que soy madre, lo primero, y la propia experiencia, por supuesto, me dice que hay momentos en los que emocionalmente nos desbordamos ante ciertos comportamientos, ciertas actitudes de nuestros hijos y en esos momentos en los que estallamos, después, por supuesto, viene ese remordimiento, ¿verdad? De saber que hemos sido presas de nuestras emociones, no lo hemos sabido gestionar bien en ese momento, pero hoy quiero aportarte al final del vídeo una técnica de las cinco gomas de pelo que sé que os va a venir muy bien cuando lo pongáis en práctica para una vez que os deis cuenta que os habéis sido emocionalmente en esos momentos de comportamiento de nuestros hijos que todos y todas nos tenemos. Esos momentos que decimos, mira, lo que más me molesta de mi hijo es... Esa pregunta te lanzo. Contéstatela. ¿Qué es lo que más te molesta de tu hijo o de tu hija? Hola, que ya veo por aquí que vais entrando. Muchas veces contestáis a esta pregunta, pues, por ejemplo, cuando la insistencia en llevarme la contraria, que siempre me quiere llevar la contraria, que falta que yo diga una cosa para que él o ella me diga justo lo contrario. O la insistencia, el que esté continuamente pidiendo y aunque yo le diga que no a algo, y sigue, y sigue, y sigue. Contadme por aquí qué es lo que más os molesta de vuestros hijos o de vuestras hijas. Porque esas... Hoy lo que quiero compartir contigo es una manera de poder arrojar claridad, una visión más consciente, cómo poder llevarlo mejor que al final. En lo que se va a traducir es en una mayor armonía en la familia, en ese clima familiar, y también, por supuesto, como consecuencia, que ellos y ellas tengan un mejor acompañamiento. Entonces, al final vamos a salir todos mejorados, ¿no? Hola, que ya veo que por aquí seguís entrando. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasa con esos comportamientos que son los que menos nos gustan de nuestros hijos? Insisto, ¿eh? Me podéis ir poniendo por aquí por los comentarios, pero suelen ser de ese tipo. Por ejemplo, que contesta continuamente. Aquí en España decimos que son contestones o respondones, ¿no? Que siempre tienen como la última palabra cuando les decimos algo para llevarnos... Hola, Verónica. Para llevarnos la contraria y para poner siempre la puntilla, el punto sobre la i. Bueno, pues os planteo el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Cuando estamos en una situación de estas o incluso lo acabamos de pasar, después con entrenamiento seremos capaces de hacerlo justo en el momento en el que estamos presenciando ese comportamiento que tanto nos molesta de nuestro hijo, vamos a darnos cuenta cómo ese comportamiento es el presente, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vete 20 años adelante y plantéate qué cualidades te gustaría que tu hijo o tu hija tuviese. Vamos a ponerle perspectiva a esto. Cuando te contestas a esa pregunta, ¿qué tipo de cualidades me gustaría que mi hijo tuviera dentro de 20 años, de 30 años? Ahí empezamos a ver unas cualidades del tipo, bueno, pues que tengan criterio propio, por ejemplo, que tengan pensamiento crítico, que sean disruptores. Ser disruptor es una de las cualidades que más se pueden llegar a buscar, por ejemplo, aparte de trabajo en equipo, de muchas otras, de la empatía, pero ahora vamos a ver esas cualidades que queremos que tengan y vamos a ver cómo el comportamiento que tanto nos molesta actualmente de nuestro hijo o de nuestra hija es lo que está utilizando para entrenarse en esa cualidad. ¿Cómo vamos a pretender que tengan pensamiento crítico si en su infancia, en su juventud, en su adolescencia, no han tenido el espacio en el que poder cuestionar lo que les decimos? Entonces, en el momento nos molesta que nos cuestione. Por cierto, aquello que nos molesta hay que hacer una mirada interna nuestra. ¿Por qué nos está molestando? ¿Qué tenemos dentro? ¿Qué tipo de herida emocional? ¿Qué tenemos sin una necesidad, sin satisfacer nosotros? Por lo que nos molesta precisamente ese comportamiento. Pero eso da como para otro directo. Ahora vamos a ver cómo poniéndole esa perspectiva, cambia la manera de concebir el comportamiento que más nos molesta de nuestros hijos. Por ejemplo, cuando nos llevan la contraria, ¿no? Es una manera de entrenarse en tener una mayor determinación, en no obedecer, porque si les acostumbramos a que sin cuestionar las cosas directamente nos obedecen, después en su futuro va a estar esperando las órdenes de quién, de su pareja, de su jefe, de su compañero de trabajo, de sus amistades, van a estar siempre en esa actitud de, ya me dirán qué tengo que hacer, yo soy la persona que obedece, ¿de acuerdo? Como es un diferente tipo de cualidades, me he puesto aquí como algunos ejemplos, por ejemplo, cuando les decimos que, cómo se encienden, ¿no? En el momento en que quieren conseguir algo, en que nos piden una y otra vez, bueno, por una parte de ahí está la persistencia, ¿no? Y la perseverancia, pero también la pasión, que es necesario tener esa pasión, para que el día de mañana pongan esa pasión en su trabajo, en sus relaciones, con las amistades, con su pareja, con ellos mismos, lo que sea, es necesario. Entonces, vamos a trascender de ese comportamiento que nos parece tan problemático y vamos a ver cómo se está entrenando una cualidad que queremos, porque sabemos que la va a necesitar, que van a ser recursos que va a tener a los que acceder ante diferentes desafíos, adversidades que se van a encontrar en la vida, porque la vida, si tiene algo, es un cambio constante. Hay una cita que os digo muchas veces, y que si me sigues ya me la habrás oído, porque me parece que es así de clara, ¿no? No prepares el camino para tu hijo, prepara a tu hijo para el camino. Y es que el camino no lo podemos preparar. Lo que se van a encontrar en la vida no depende de nosotros, no podemos influir ahí, no lo sabemos. Lo que sí que podemos hacer es acompañarles de tal manera que estén preparados para ese camino que se vayan encontrando. ¿De acuerdo? Entonces, el tener esa idea de voy a ver dentro de 20 años que cualidades tengo, sabemos, entonces tenemos la conciencia de, ahora tengo la oportunidad en cada comportamiento de esos que tanto nos molesta, realmente es una oportunidad para que, por una parte, aprendan de mi reacción, porque ya sabemos que aprenden de cómo nosotros reaccionamos, y por otra parte, es una oportunidad de entrenamiento, en el que se están entrenando en ese tipo de cualidades. No queremos ahora que nos obedezcan, además no es el modelo de educación, de acompañamiento respetuoso y tampoco óptimo, pero es que además no está desarrollando esos recursos que queremos que tengan el día de mañana, que les van a servir. Entonces, hablando de entrenamiento, por cierto, ahora os voy a decir la técnica de las cinco gomas de pelo que os he dicho, que os va a servir una vez que, en este entrenamiento nuestro que estamos haciendo también, como madres, como padres, acompañándoles, y que llegan esos momentos de esos comportamientos que tanto nos molestan, que según nuestro estado emocional previo, según lo que nos contamos internamente, estallamos, ¿no? en un momento dado. Y luego viene el arrepentimiento. La técnica de las cinco gomas de pelo que os va a ayudar mucho en esa gestión, ¿vale? En después poder resolverlo de una manera beneficiosa para todos, y que haya más ese clima que todos queremos en nuestros hogares de armonía, ¿vale? Pero como os decía, hablando del entrenamiento, siempre os digo que es que estas cualidades que nosotros queremos que tengan el día de mañana, que van a necesitar nuestros hijos, no llegan de manera innata. Se entrenan, se entrenan. Ahora, ¿cómo se pueden entrenar? Una de las maneras es con sus propios comportamientos. Hay nuestra mirada de empatía, de saber que están precisamente en ese proceso. Pero también les podemos dar recursos por nuestra parte, porque el trabajo interno también puede ser mediante diferentes estímulos, mediante diferentes recursos que les podamos ofrecer. Por ejemplo, yo le llamo, de hecho, es un entrenamiento a la saga Tú creas tu vida. Es un entrenamiento en el que aprenden, entre otras cosas, por ejemplo, la gestión de sus pensamientos, qué importancia, qué atención, qué energía le dedicas a unos pensamientos a otros, como a nivel de creencias, tu mundo interno es el que crea tu mundo externo. También todo lo relacionado con la gestión, más que gestión, con su inteligencia emocional, con saber identificar, saber transitar esas emociones y conectar con su verdadero yo, con su esencia, saber que hay alguien más allá, más adentro, dentro, y que dentro de ellos tienen ya lo necesario. Entonces, eso ya es también posibilidad nuestra, ofrecerles esos recursos para ese entrenamiento. Y ahora te explico la técnica de las cinco gomas de pelo. Se trata de localizar, pues, bueno, pueden ser cinco gomas de pelo, pueden ser cinco gomas elásticas, cinco trocitos de hilo. La cuestión es que sean de cinco colores diferentes y que nos las pongamos en una de las muñecas, ¿de acuerdo? Cuando detectemos que hemos tenido, bueno, pues por nuestra parte, una reacción, porque es una reacción inapropiada de la que no nos sentimos orgullosos y que ha sido como precisamente una explosión emocional, ¿no? Como consecuencia de eso, lo que vamos a hacer es, porque está demostrado que, según varios estudios, que de un comportamiento inadecuado, la forma de compensarlo es a través de cinco comportamientos positivos, que compensen ese negativo. Entonces, cuando se alcanzan esos cinco, digamos que se nivela y se llega a ese equilibrio de nuevo, en el que se había ido un poco al pique después de nuestra reacción inapropiada. Entonces, vamos a tener esos cinco hilos de colores en una muñeca, cinco gomas de pelo, de cinco colores, para saber cuál vamos cambiando, ¿vale? Una vez que detectamos, bueno, pues mira, estábamos en un momento que estábamos cansadas de verdad, o estábamos agobiadas con el discurso mental que teníamos en ese momento, con un problema, con lo que sea. Y llega nuestro hijo, llega nuestra hija, nos está insistiendo una y otra vez, pidiendo algo, y le decimos que no, le decimos que no, y él sigue, y sigue y ¡buah! estallamos, ¿no? Inmediatamente nos damos cuenta. Ya sabemos que tenemos que buscar cinco maneras de compensarlo. No sirven recompensas a nivel de objetos, ni de premios, ni de cosas materiales, ¿de acuerdo? Se trata de gestos, de pasar más tiempo con ellos, de provocarles unas risas, de jugar un rato con ellos, de estar un rato de conversación, de escucha activa, ese tipo de recompensas, ¿vale? De estímulos positivos. Entonces, cada vez que hagamos uno de ellos, nos pasaremos una goma de una muñeca a la otra, en el mismo día, en el mismo día. No se trata de ir acumulando y decir, bueno, pues mañana llega la noche y solamente he hecho dos estímulos positivos, ¿de acuerdo? Me quedan tres. Esto es ya para mañana. No, vamos a proponernos que en el día vamos a compensarlo para que vuelva ese equilibrio. Y entonces pasaremos al final las cinco gomitas de una mano de una muñeca a la otra. Eso implicará que hemos sido conscientes que estamos haciendo cinco recompensas de este tipo que os he dicho, positivas, para volver al equilibrio, ¿de acuerdo? Espero que me digas, cuando lo pongas en práctica, que me digas si te ha servido y cómo lo ves. La verdad que es una técnica muy sencilla y es una manera de poner conciencia, como siempre os digo, es lo principal, poner conciencia a nuestra forma de actuar, también a la de nuestros hijos, darle esa claridad, esa perspectiva. Y yo espero que hoy te haya podido ayudar en darle esa perspectiva también al comportamiento que crees que tanto te molesta de tu hijo o tu hija. Ojo, porque puede ser que estés seguramente desarrollando una cualidad que necesitará el día de mañana para poder tener una relación saludable tanto consigo mismo como con su entorno. Entonces, espero que te haya ayudado. Me encantará que me lo hagas saber, que me lo digas en los comentarios. Y como te decía antes, yo estaré encantada de encontrarnos dentro de estas páginas porque es ese entrenamiento en el que nuestros hijos e hijas pueden aprender a través del autoconocimiento, del desarrollo personal y de la inteligencia emocional a aceptarse, a entenderse, a saber cómo funciona esto llamado vida. Así que, bueno, te dejo aquí abajo el enlace para que puedas obtener tu saga Envío a cualquier país del mundo, ¿de acuerdo? Además, firmados y dedicados al nombre o nombre que me digáis. Me encanta, es un momento precioso, el de las dedicatorias. Y si te interesa este tipo de contenido, te invito a seguirme. Si todavía no me sigues, no te has suscrito a mi canal de YouTube, que lo hagas, porque ahí hay más de 300 vídeos ordenados por diferentes listas de reproducción con diferentes temas y en todos lo que intento es ayudaros, poder inspiraros a que sea mejor el acompañamiento a vuestros hijos e hijas y sobre todo a ese empoderamiento de ellos, ¿no? Que no crezcan con esas limitaciones que normalmente, con las que hemos crecido nosotros, que tanto nos han llenado de miedos y que realmente no nos ayudan, sino que nos llenan, pues eso, de limitaciones, del no, del miedo y de no creernos capaces de conseguir aquello que realmente podemos, merecemos y que está ahí para realmente dar lo que, cuando llegas a ser la persona, que ya puedes dar lo que tienes dentro, ¿no? Si no, no podemos hacerlo. Ese es mi propósito, que los niños, las niñas y los jóvenes crezcan ya con todo ese mundo interior trabajado que es el que le va a permitir tener una buena relación, una buena trayectoria en su vida, ¿no? Que se acepten, se entiendan, crean en ellos mismos y tengan hábitos positivos en su vida, que les ayuden a conseguir aquello que quieren. Pero eso parte por el hecho de mirar dentro, de ofrecerles ese entrenamiento, esos recursos en los que vamos a poder estar acompañándoles de la mejor manera. Y yo os voy a seguir por aquí, pues compartiendo todo este tipo de información. Como siempre os digo, si te ha parecido interesante, que te ha ayudado, que le puede servir a alguien, ¿no? Pues compártelo o dale amor, como os digo, ¿no? Que es darle me gusta o comentar o enviar y así pues ayudamos a que llegue a más gente. Os espero dentro de las páginas de la saga Tú creas tu vida, también dentro de la mentoría que he visto por ahí que hay algunas madres de alumnos que de la mentoría de la Escuela Internacional de Empoderamiento Infanto-Juvenil dentro de ti. Que es una mentoría privada para niños y niñas precisamente para que durante seis meses, de una manera intensiva, muy práctica, puedan adquirir todo este conocimiento gracias a mi acompañamiento directo. Nos vamos viendo por aquí. Un beso enorme. Coméntame cualquier duda que tengas, contacta conmigo por privado. Os quiero un montón, familias, y un beso enorme. Adiós.